blog siento no sé qué hoy quiero hablaros aunque estoy probando mta suspensions una empresa que es amiga y que hace suspensiones de todas las motos que tengo yo y he tenido desde hace bastantes años y ahora estoy probando las modificaciones que le ha hecho a una ducati desert x que no es mía es con la que charlie sine one no me charlie el famoso charlie sine one va a estar corriendo el gerard rally con esta moto y yo sé que tengo mi 800 que ya ha ganado el gerard una vez y que contra esto hay nada que hacer a ver igual el piloto va a marcar la diferencia pero esta moto tiene una potencia absolutamente descomunal ahora estoy en la tirera que siempre bajo para que veáis que se puede bajar bajo es que no llevo la gopro porque están grabando un vídeo en fin cosas vale pero bajo y os cuento un poco suspensiones todo lo que tienes que saber fue fue chaval ducati desert x con suspensiones preparadas por mta suspensions y aunque los neumáticos sean una castaña para hacer el rued se entiende para bajar por allí y subir por allí pero es la moto para chavis y negoan que estamos preparando ya hemos hecho las horquillas ahora toca hacer las llantas que estamos a punto de acabar y luego ya montar equipo de navegación y hacer una pequeña modificación más entonces hoy por desgracia no puedo llevar la gopro que siempre la llevo aquí no la puedo llevar porque charlie no el sine one el confeliu o sea mi charlie y dani están grabando dos vídeos con dos motos que prometo que mañana al menos una de ellas os va a sorprender mucho y la voy a probar yo en otro blog así que si te ha gustado este y te gustan los demás el de mañana seguro que te sorprenderá dicho esto ya que he salido a probar la moto porque estaba haciendo un uño de meter a las suspensiones y ya teníamos esta moto ha estado un mes en la nave apoyada sobre un caballete porque no se podía tocar el suelo y ahora que ya está montada pues he dicho oye voy a voy a probar que no dudo para nada de la capacidad que tiene un uño de hacer el mismo trabajo pero voy a probarlo para ver realmente cómo va y ya que estamos aquí digo oye igual tendría que explicarle a toda esta gente mis mierdas que sé que les gustan y voy a explicar mis mierdas el tema de la suspensión porque muchas veces recibimos el típico comentario cuando hablamos el otro día hicimos la prueba de la de la onda crf 300 y la gente dice va ves que claro vosotros le exigís mucho porque vais muy rápido pero yo al ritmo que voy a voy sobrado y yo te digo no te quito no te quito parte de la razón en tu comentario pero hay que recordar cuál es la misión de la suspensión o sea sí que es sí que es hacer el pilotaje de un coche de un camión de una moto un poco más cómodo así que con una buena suspensión va a ser más cómodo pero sobre todo o sea lo de la comodidad es un extra añadido que viene y que mira ya está bien pero la función principal que tiene la suspensión es de que la rueda la rueda bueno en esta moto las dos ruedas en un coche las cuatro y en un camión por las seis o ocho horas que tenga vale porque las ruedas estén siempre ejerciendo la máxima presión posible contra el suelo porque el neumático su capacidad de traccionar y cuando lo de traccionar no hablo sólo de dar gas traccionar con la rueda hablo de girar hablo de muy importante frenar vale es decir el neumáticos tiene más capacidad de transmitir el grip al suelo contra más presión tenga el neumático contra el suelo si el neumático está casi casi apenas lo toca a la misma que das gas derrapa a la misma que frenas derrapa y a la misma que giras te vas recto vale es decir necesitamos que las ruedas apoyen con el máximo de peso al suelo que máximo de peso obviamente no podemos hombre si podría subirte un elefante cuando vas a frenar pero técnicamente es complejo entonces el peso de la moto con la moto piloto más el top case más todo lo que lleves pero representa que el peso que hay moto más piloto pues estamos ya casi en 300 300 y algo pues si está repartido el peso un 50 50 pues tendrás 150 adelante 150 detrás pero cuando pillas un bache qué pasa cuando pillas un bache si no tuviera la suspensión pues que la rueda primero pegaría contra el bache y acto seguido se saldría catapultado hacia arriba con lo cual saltaría un poco y como que la moto pesa pues acabaría cayendo pero durante un lapso de tiempo que en función de la velocidad pues puede ser un segundo o pueden ser dos microsegundos ya veríamos pero durante un lapso de tiempo puede que la rueda si esté tocando en el suelo pero no esté tocando con los 150 kilos que le pertocarían sino que esté tocando solo con 20 kilos así que si tú estás frenando y pillas un pequeño bache hay una décima de segundo en el que la rueda se va a empezar a bloquear que como que llevas abs porque llevas abs el abs va a saltar y te va a salvar la vida pero te va a alargar la frenada es decir aunque tú vayas tranquilo si la suspensión no trabaja bien la rueda va a perder durante algunos nanosegundos o microsegundos o segundos la capacidad que tiene de traccionar con lo cual la frenada se te alarga con lo cual cuando das gas te salta antes el control de tracción y 7 se te retrasa el acelerar y sobre todo cuando giras o sobre todo la frenada es muy importante pero y cuando giras en pierdes un poco la trazada que estabas planeando o sea voy a tomar esa curva por allí hablo de carretera ahora voy a tomar seguro para allí y de repente como que el bache está un poco bacheado el asfalto de repente la moto y no es mucho pierdes 10 centímetros pierdes 20 centímetros te vas hacia afuera de la curva vale no pasa nada pero si estabas apurando un poco o te ha despistado y te sale un coche o lo que sea estos 10 centímetros marcan la diferencia entre impactar con algo o no tocarlo y cuando frenas ya no te cuento se te viene un coche de cara tú empiezas a frenar y de repente como que está bacheado el asfalto la rueda se va levantando del suelo y entonces se te alarga la frenada y acabas chocando con el coche entonces la suspensión no es sólo para los pilotos quemados que quieren ganar segundos al tiempo es para todo el mundo todo el mundo sí sí tú tú también es para que la moto ofrezca la máxima capacidad de frenar de girar y de acelerar que dices a mí la acelerar no me da igual acelerar lo puedo comprender pero el frenar y frenar a un metro de una pared o frenar contra la pared que prefieres tú yo prefiero antes de llegar a la pared entonces la suspensión por eso tiene el sac el famoso sac que es el el recorrido que ya se baja cuando tú subes en la moto es decir esta moto tiene un recorrido de horquillas de 240 milímetros pero como que es una moto trail debe tener aproximadamente entre un 25 y un 30 por ciento de sac es decir a un 30 por ciento de 240 son 60 72 es decir tiene que perder cuando yo me suba encima la la horquilla tiene que bajar respecto a su posición máxima tiene que bajar 72 milímetros 7 centímetros que es una cosa así porque esto pues porque si no cuando tú pillas un pequeño bache y la rueda si ya está rueda extendida al tope pillas un pequeño bache entonces la rueda se extiende pero como que la moto ha subido dos centímetros la rueda no toca al suelo si en cambio tienes un sac muerto de que ya has perdido un rato de recorrido cuando tú te subes pillas un bache la rueda se extiende o sea se levanta del suelo dos centímetros y como que ya tenía siete centímetros muertos pum puede empujar y la rueda toca al suelo mucho 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 antes cosa que hace que las frenadas sean más cortas hace que los giros sean más precisos y hace que cuando aceleres no salte tanto contra de tracción así que tan importante o más que los neumáticos que montas que es la pregunta típica que hace un team trail oye yo para lo que hago que si barro no cojo pero en carretera me gusta pero en pista también no sé qué que neumáticos montar siempre les digo si son redondos y negros ya van bien estos no los pirellis no van bien cuando para la carretera van de puta madre para off road son como un neumático de carretera vale pero más importante que invertir en neumáticos que lo hacéis todos sería invertir en suspensiones porque la crf 300 como que es una castaña de suspensión ya no es sólo que la moto flanea un poco y se mueve igual pero ya es cómoda sí y cuando venga un coche de cara y tengas que frenar de fuerte de repente podrías haber frenado en tres metros antes y has chocado contra el coche porque la moto no tiene una suspensión suficientemente buena así que he metido suspensions después de todo este rollo que se ha pegado he metido suspensions no es por seguridad que sí que si tú la llevas también lo haría por seguridad pero nosotros lo hacemos porque somos unos putos quemados vamos a agelar rally y contra más rápido quieres ir más importante importante es que lleves una suspensión que haga que la moto vaya por donde tú quieres porque cuando empieza la moto a irse por donde ella quiere y vas a 90 por una pista pues bueno ya sabéis que yo en el dacar me la pegue a 155 y porque dios me quiere mucho estoy aquí si no no estoy aquí así que he metido suspensions lo elegimos porque hace muchos años el proyecto hpr que si buscas por allí hpr bmw igual me encuentras a mí fabricamos un chasis para una gs 1200 de aire para poder montarle una horquilla invertida y nuño de mta suspensions trabajó mucho en dos horquillas decimos luego vendimos el chasis de otra gente y por acá también al final trabajó en 45 horquillas distintas unas callaba unas marzochi unas con evalve que llevaban con evalve y algunas show one recuerdo bien preparándola para que funcionara bien en una moto de 255 kilos que pesaba mi gs así que mta lo que tiene de bueno es que está muy acostumbrado a trabajar con motos muy pesadas para que vayan bien en campo que esto normalmente suspensiones sólo lo hacen los de motocross y los de enduro y cuando llegas una trail no se puede llegar a una idea de esta moto lo rápido que puede llegar a ir por una pista y los baches que puede llegar a pegar y los saltos y lo que necesita a nivel de hidráulico aparte de los muelles a nivel de hidráulico para que trabaje de forma óptima ya no es tan fácil encontrar un proveedor que te lo haga así que si tienes dudas m de suspensions y si no pregúntale a tu preparador o busca un preparador y pregúntale si está acostumbrado a tocar motos grandes si tú quieres ir un poquillo rápido en pista así que ya sabéis like deslike todas esas mierdas y prometo que mañana voy a hacer una prueba a una moto que te va a sorprender y a mí espero que también para luego